Pero, ¿sí? ¿Este señor? Este señor. ¿Cómo llama él, perdón? David Aldana, abogado. ¿Qué número es? 408. ¿Ocho? Que le va a tomar por seis meses y que le iba a dar un cheque por 900 mil pesos a la administración. Eso significa que son 150 de arriendo. Él quedó de que me iba a dar bien el cheque, de que sí, de que no, de que Jairon venía. Fue cuando Jairon se desapareció de la paz de la tierra. Entonces, no sé si le daría el cheque a Jairon, porque a mí no me entregaron nada. ¿Y él viene? El doctor David Aldana, sí. ¿Y tiene el teléfono de él? Sí, arriba. Ahorita lo llamamos. Porque él era presidente del consejo de administración, pero vendió las oficinas y se pasó acá. ¿Y ese 407? Es el de Y, el de la niña de las encuestas. ¿Cuánto paga? 408. Es igual, debe ser igual a la 404. 404. Ajá. Esa oficina es más grande que la 404. Ella la viene. ¿Cuánta gente trabaja? En casi 8 personas. ¿Ella estaba esta mañana aquí? No. Que yo la haya visto hoy, no. ¿Ella viene con frecuencia o eso es esporádico o cómo funciona? Pues hay días que sí, hay días que no, porque ella hace más que todo encuestas. Ella trabaja con nosotras, con Coca-Cola. Nunca te ha pagado nada, nunca. A mí no. Nada. Ok. Esta señora, yo sé que ella llegó como desde... 409. El año pasado. Como el de mayo. Total, ya llevaba un año, no ha pagado. A todo lo que yo sé, nunca ha pagado. Pero es así que Juan Carlos debe saber por qué, cuando viene el cuadro, esa señora ya está. Ese es el recibo de la luz, que es el de la discordia. Aunque no pagan bien, tampoco pagan la luz. El recibo le llena de 220 mil pesos. ¿Esta no tiene nada atrasado? No. ¿Al día? 220 mil pesos. ¿Es un solo recibo de los patos del piso? Sí. ¿Y el agua cómo viene? El agua va dentro de la administración. De la administración. Que es lo que a mí me mata, porque a mí se me toca pagar servicios. Cuando tienes que tener tu baño organizado. Cuando hay un baño malo, se te dispara el consumo de agua. Y esta oficina, esta es la 407. 7 y 9. Esta es la 10. Y esta es la 10, que es la daña Victoria. Que es la cafetería. 410, que es la cafetería. ¿Esa daña? Sí. Doña Victoria.